Nunca creí que te fueras tú, triste es pensar, el no volverte a mirar Y la fe que despertaste en mí, es la que me hace vivir así, sin embargo, solo estoy Nunca creí que te fueras tú, triste es pensar, el no volverte a mirar Y la fe que despertaste en mí, es la que me hace vivir así, sin embargo, solo estoy La felicidad, que te quise llorar, pronto se fue, y no lo quiero entender Nunca creí que te fueras tú, triste es pensar, el no volverte a mirar Sin embargo, no podré olvidar, ese rostro que me hacía soñar, tu recuerdo llegó Nunca creí que te fueras tú, triste es pensar, el no volverte a mirar Sin embargo, no volverte a mirar, sin embargo, solo estoy La felicidad, que te quise llorar, pronto se fue, y no lo quiero entender, nunca creí que te fueras tú, triste pensar, el no volverte a mirar. Sin embargo no podré olvidar, ese rostro que me hacía soñar, tu recuerdo, llevo en mí, o siempre en mí, te llevaré todo en mí, me voy de aquí.